Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de era minecraft Y bueno, me encuentro a las afueras de la guardia del guardián del fuego Y estoy haciendo una fortaleza más o menos para poder enfrentarlo rápidamente Al igual que hice con el jefe enderman La diferencia de él es que él en vez de tener spawns adentro Él invoca blaze del infierno Que nos complicaría más o menos la batalla contra él Así que voy a hacer una especie de fortaleza Lo más rápido posible, no la voy a cerrar por completo Eso sí Y atrás voy a poner agua Por lo menos voy a hacerlo así A ver, está algo fea Sí, está algo fea Voy a dejar esto acá Voy a poner esto acá Esto acá Voy a poner niveles acá de tierra Voy a también poner agua Voy a poner esto acá Esto acá Ya, por lo menos así se ve un poco más decente Ahora, lo que voy a hacer va a ser Buscar una cubeta para poder tener agua En el caso de que me queme Tengo la manzana de oro Por cualquier precaución Esto no me va a servir No, puede que se invoquen jefes de noche Si es que se hace de noche Ya Y ahora, ojalá llueva Lo que yo espero Es que en este episodio Por lo menos llueva un poco Aunque sí, puede significar Spawn de monstruos Pero Al jefe de fuego Por lo menos le haría bastante daño Así que voy a Buscar lo que sería una cubeta Cubeta, 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 cubeta Y acá tengo una Voy a sacar una cubeta Vamos a sacar lo que sería La espada de diamante Por si acaso Craftear lo que sería Otra espada de meteorito Con dos Y vamos a ver si tengo, tengo, tengo Encantar el arco Tengo que encantar el arco también Agudeza tres Eso se lo puedo poner en la próxima espada Desesperación O necrum Voy a craftear también Lo que sería el portal Después al Mundo de las pesadillas Y al de los sueños O al de sueños y pesadillas A ver, acá debería tener Una Bueno Alguna cantidad De flechas Por lo menos No Y no tengo flechas A ver Voy a encantar lo que sería también El arco ¿Por qué? Porque ya veo que muero Contra ese jefe Y pierdo la mayor cantidad De niveles de experiencia Prácticamente todos Menos cinco niveles Así que voy a encantar Lo que sería El arco Antes de morir En esta batalla A ver A ver A ver A ver Vamos El arco Encantémoslo con algún nivel Y encantémoslo con esto Y Poder cuatro Y rompería tres Ya No me ha salido infinidad Que era lo que esperaba Pero me ha salido una gran cantidad A este jefe Le podemos usar Arco No No se puede Pero si me serviría Contra los blaze Si es que tuviera flechas Sabemos que me bastaría Solo una Por lo menos hay que fuera infinidad Tú me das flechas A ver Especial Intercambiar Lo golpeo simplemente Por poner intercambiar Así que ya no lo voy a hacer Voy a dejar este arco Ya que no tengo flechas No tengo Voy a dejar este arco acá No 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 Si tengo flechas No se de donde Pero tengo A ver Tengo flechas No tengo nada para craftear No Así que voy a irme a enfrentar Tengo palos Tengo esto Tengo plumas Tengo plumas Ojalá tenga plumas 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 Tengo plumas Más flint tengo No tengo más flint 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 Tengo uno más Y me faltaría un poco de palos Que puedo hacer Con lo que sería La madera que tengo acá Un dos Tres cuatro Ya A ver Tengo que ir preparado Contra cualquier cosa Voy a prepararme lo mayor posible Tengo esto acá Esto de acá Y tenía un cuarto flint No A ver Tenía más flint creo Y más flint No tengo Ya Ahora crafteamos lo que sería La espada de Meteorito Por si es que se rompe la mía La dejamos acá arriba Dejamos esto acá Dejamos las flechas ahí juntas Y guardamos todo el resto de la basura Dejamos esto acá Las plumas también La flecha la llevo La comida también Esto por si acaso Lo necesito Voy a usar lo que sería La tierra para sacar un poco de agua O sea La cubeta A ver Esto lo dejo acá Esto ya lo terminé de ocupar Creo Así que voy a dejar la cubeta Y vamos allá Vamos allá Vamos allá Enfrentar a este demonio desgraciado Que poco menos invoca Gran cantidad de enemigos A ver Voy a sacar un poco de agua Decídeme suerte a aldeanos Voy a sacarle un poco de zanahorias 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 Por si acaso Voy a dejarles plantadas Eso sí Un poco más Ya Ahora vamos a enfrentar ese jefe Lo voy a invocar Y ojalá No me haga daño Por lo menos no tengo No Magnetización Simplemente Ya veo que se rompe El casco de diamante Lo pude haber encantado Con Algo de fuego Pero vamos a abrirle La entrada Para poder sacarlo A ver Ya ¿Se invocó? No 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 Tú sales Por lo menos sal Ah Que ocupa más floques De arriba Voy a dejar Esto por acá Ya Y se vienen Déjalo ahí Tú Pillas Y tú Otro más Voy a dejarlo abierto Acá Acá Paseate por acá Jefe de fuego Ya salió 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 Agua 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 Eso Eso Muérete con el agua Muérete 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 Guardias Ayúdenme Ayúdenme Estoy siendo atacado Estoy en alto Aro con ustedes Ya ves Pilla 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 Voy a meterme al agua No, no, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¿Va a aparecer? Por Dios Me mató Pero lo saqué Su madriguera ¿Quemó algunas cosas? Sí Quemó algunas cosas mías Pero Nada que no podamos hacer Con un poco de metirito Espada de diamante Espada de metirito Ahora vamos de nuevo A nuestra armadura Para no gastar tanto metirito El casco Las botas Para no gastar tanto metirito Tuve Ponemos todo esto Cerramos acá Cerramos acá Lo malo Lo malo es que no usen La manzana de oro A ver A ver A ver A ver A ver ¿Tengo suficiente agua? Sí Puedo matarlo También Ya le queda a la mitad De la mitad de la vida Le queda a la mitad de la vida Está en medio de la aldea Necesito hacerlo pasar Por lo que sería El agua ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás allá? ¿Estás allá? Entre medio de mis cosas Plays 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 Voy a matar Los que serían Los que están acá Por lo menos Para Hacer un poco más Entrar Como es fácil No 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 Por acá había agua Acá había agua No tengo comida No tengo comida Los aldeanos no hacen nada Por su vida A ver A ver A ver Acá tengo esto Tengo al jefe de fuego No lo quiero llevar a mi aldea Cosa que Igual es imposible Pero se me está olvidando Lo más importante Que es Comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida Se me había olvidado Que gastándome la comida No se revive Por lo menos No puedo hacer nada Quería poner la La regla de Keep Inventory Por lo menos A ver La voy a poner en tocación Porque no quiero perder Más cosas Keep Creo que es Keep Inventory No ¿O no será un mod? No No creo que sea un mod Keep Inventory No capaz que sea un mod Capaz que sea un mod O cada vez no sea un mod Porque necesito Por lo menos Manténme el inventario Y ese mod no lo tengo Lo tiene en la mitad de la vía Por acá Por acá No Está al frente mío No que me estoy dando la vuelta Vámonos 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 Está siendo noche Voy a dormir Voy a dar una cubeta de agua Y se la voy a dejar afuera Vamos 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 Dejamos la cubeta acá Dormimos Por favor Por favor que no se ponga a llevar Mientras duerme O duerma Ya Le tenemos la mitad de la vía gastada Le tenemos la mitad de la vía gastada Puede que sea una batalla larga Más de la del Rey Enderman Porque él era un poco más fácil de enfrentar La lava no creo que le haga nada Le vamos a llevar un poco de agua La pongo afuera de la casa Me quedo ahí como un campero Dentro de la casa Y lo matamos Y lo matamos Lo matamos Ese sería el Tom por ahora Dejo un poco de agua acá Está ahí afuera Lo están matando Voy a romper la puerta Necesito un poco más de agua Ah se está haciendo daño él Me apagó el agua Me apagó el agua Tengo más agua compañero Tengo más agua Esto se llama campear con Una base entre medio O sea campeo Me voy para allá Le tiro agua Me voy a mi base Le busco más agua Le da un poco más de agua Vente para acá Ya 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 Esto te vienes Esto te vienes Esto te vienes Me apaga el agua Apaga el agua Vente el reporto No Ya Voy a esperar a recuperarme Un poco más de vida Si hubiera el manzanador Otro día todo más fácil Lo que no espero Es perder la espada de diamante Porque ya experiencia me da él Voy a recuperarme un poco La espada la sigo Por lo menos la armadura La sigo teniendo Voy a grafitearme la armadura El pecho de Lo que sería De meteorito La próxima vez Voy a encantar una armadura Que no sea esta Para eso tengo el diamante Voy a dejar el metidito acá Ya veo que lo pierdo Ah le podía dar con espada Pero la verdad es que En este punto No quiero hacer nada Simplemente quiero intentar Matarlo Toma Ya la apagaste Voy por más agua Voy por más agua Voy por más agua Voy por más agua Y ahora voy a intentar darle Por lo menos Aunque sea un par de golpes Vamos para allá Cambiamos esto de lugar Ponemos esto acá Y Tú pillas Ya 46 de salud 46 de salud De que da ese jefe La última vez que le pongo El cubo de agua Y simplemente ahora me quedaría Eliminar los blazes Que están allá Afuera de la aldea Para poder recuperar mis cosas Que están en el agua Ojalá No se hayan quemado Ojalá Que vengo a hacer acá Que vengo a hacer acá A ver Si no se queman mis cosas Simplemente habrá sido un éxito Es que ¿Por qué no me teletransporto? Me alejo un poco del área Me voy de nuevo Me alejo un poco del área Voy de nuevo Y ya Ahí está Vamos para acá Vamos de nuevo Ponemos el agua Un par de golpes más Tú te mueres Pillas 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 Ya Tengo la vara de fuego Tengo las dos cuestiones Sí Tengo los dos ojos Ahora tú pillas Blaze Mis cosas Mis cosas Mis cosas No No puede ser No Me lo creo No 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 Eliminó Prácticamente Toda el agua de acá Eliminó todas mis cosas Mi armadura No sigue eliminada Por ahora Me la voy a quitar Porque la quiero coleccionar No Me ha quitado todo Me ha quitado todas mis cosas Pero Tengo Tengo las cosas Tengo las cosas Tengo las cosas Perdónenme Me voy a pirar de acá Me voy 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 Que le vaya bien Adiós Adiós Compañeros Míos Chao 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 Ya Perdónenme A ver ¿Puedo salvarla por lo menos a ella? ¡Ataquen! ¡Bien! Compañera Ven para acá ¡Ah no! Lo puedo salvar así Ya Detente acá Detente seguirme Ah Pero no me creo que Ya Esta aldea está salvo por ahora Ya no tengo nada que hacer acá 53 niveles de experiencia ¿Puedo encantar otra espada? Sí que puedo Sí que puedo Pero la verdad Perdí todas mis cosas Ah No me siento tan afligido Porque no era espada diamante Simplemente armadura Me tirito Que tengo un montón Donde A ver ¿Donde hay puntos? ¿Donde hay puntos? Ya Donde salen esos puntos Tengo un me tirito Donde está el otro punto Tengo otro Tengo el espado Con el rey enderman Conseguir más experiencia Puedo Conseguir Más me tirito Puedo Así que conseguir otra espada diamante encantada También puedo Así que No haría falta Bueno Antes de terminar el episodio Voy a encantar la espada de diamante Que voy a castear ahora mismo ¿Qué más puedo hacer con los niveles de experiencia? No tengo la más mínima idea Tengo que conseguir otro barco Otra flecha Tengo dos diamantes Tengo un palito acá Tengo comida también Así que no habría Necesidad de hacer otras cosas Ah, 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 ah También tengo acudeza 3 Pero no sé si es que le puedo A ver No, la espada la voy a La voy a craftear para el otro episodio Pero necesito que me respondan algo Si es que Encanto la espada Con lo que sería el libro de acudeza 3 Que tengo acá Podría craftearla O ponerle otro encantamiento En lo que sería la librería O si es que le pongo la librería Encantamiento Y no sale con acudeza Le podré poner este libro Eso es lo que necesito saber Voy a correr esto hacia el lado Voy a poner esto Acá Los ojos acá Sí, acá abajo Y barita de play no conseguí Y bueno Voy a sacar el pan Espero que les haya gustado Por ahora No hay yo más que hacer Que despedir el episodio Después de este arduo trabajo 53 niveles de experiencia Que usaré En lo que sería La espada Lo que sería La espada de diamante Voy a craftear Antes de terminar el episodio No Eso lo haré En el siguiente episodio En el siguiente episodio Estaríamos explorando Lo que sería El mundo De las pesadillas O sueños y pesadillas En lo que me salga En el siguiente episodio Y bueno Un saludo Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós